Música Gracias, gracias Se quedan en buenas manos Tenece que viene por el mosaico, no hay problema Por ahí nos vamos a ir siempre a la música 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 Y él murió el viento, se murió el avión. Y él murió el viento como el amor de Dios. Por eso, madrecita, es como el amor de Dios. Y apintaba algunas canas. Y me dijo, le suplico a tu compañero. Que no me quería porque jamás logran enseñar. Que ese alguien más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres. Llorando y con el alma hecha. Y a curar si es posible. Mi alma ya hecha pedazos. Los marcos. Muchas gracias por dar una salida tarde. Sigan disfrutando. Gracias. ¡Ere el alimento de los artistas, los aplausos! Aplausos Aplausos